Se manifestaron ciudadanos aquí en Hermosillo, les vinieron en cuatro mil, tres mil, y sí, se nota mucho la diferencia. Pues si la gente está encerrada todo el día, ¿cómo no va a llegar más? El asunto es este, a lo que voy, es válido manifestarse cuando tú no apagas la refrigeración, o ahí 15 años, 15 años de cárcel. Como muchos creemos nosotros, que cuando es tu esposa, tu pareja de años, puedes de alguna manera tener cierto derecho. Cuando vas y te divorces, te das cuenta que eso ya caducó, antes era el del matrimonio. Pero casado igual. Igual, exactamente. O sea, tú puedes tener dos, tres parejas casadas. Exactamente, tú tienes libertad de hacer, pero igual tienes libertad de quedarte o irte. Al grado que ya hay una solicitud formal ante senadores para que se aprueben. Pues mira, el reconocido constitucionalista Miguel Carbonell ya tuiteó ahí también de que no se hagan locos, que no se necesita ninguna encuesta, siempre y cuando exista la voluntad y por supuesto las evidencias, lo necesario para poder encarcelar a un expresidente. Todo es acusación. El asunto es que... Pero si no hay elementos... Que ese dinero no está, alguien lo agarró. El sujeto que balearon, lo había sido reportado por su expareja, que había acudido a su domicilio a quitarle la camioneta, esa donde lo balearon. ¿Tendrá razón o no? Pero eso provocó que se desbocara la sociedad estadounidense. Una sociedad que tiene cinco meses encerrada y que está desempleada, que está desesperada y está esperando a la mínima provocación. Y de hecho, la ley Olimpia, ¿no? Que al final de cuentas sí hubo una conferencia en el Congreso, ¿no? Lo que estaban haciendo las organizaciones feministas es que se tomara en cuenta la opinión de la precursora de la ley. Aunque hay algunos diputados que les salió lo misógino y dijeron, no, ¿por qué tiene que estar ella? Dicen, si esta es una ley que nos compete a los honorenses, no puede venir una gente de afuera. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Es un viernes muy especial entre nublado, tardeadón, como que quiere llover. De hecho, hay pronóstico de que va a llover el fin de semana, lo cual ya urge, urge porque han sido unos calores. Hemos estado a las 11 de la noche, para los que nos ven en alguna parte del mundo. Que esté más fresco. Más lejos de Hermosillo, hemos estado aquí a las 11 de la noche y a treinta y tantos grados de temperatura. Realmente... Oye, decía Monsiváis, Carlos Monsiváis, el escritor, que en Hermosillo no había personas, había héroes. Más de 40 grados, dicen, no es de personas, es de héroes. Es que sí, de verdad, tenemos algo así como de lagartos, ¿no? De lagartijas. Hay mucho que platicar, de verdad, que ya se están viniendo las publicaciones en todos los medios. Por cierto, estamos con Arturo Salsido, YouTube, Hermosillo, y César Fraigo Informa. César Fraigo, su servidor, Omar de la Vara, a través de Omar de la Vara y Pajarito News. Y Pajarito News, Gato, Hermosillo. Esas son las únicas dos páginas de las que nos hacemos responsables. Si usted entra a una de esas páginas, usted podrá percatarse de que al inicio, en la parte fija que tenemos, son las únicas dos páginas que nosotros respondemos por las publicaciones que hacemos. Y ahí mismo les pongo el registro que tenemos ante el INPI, que es el Instituto Mexicano para la... Propiedad Intelectual, ¿no? O sea, registrar las marcas, sus nombres, para que nadie las utilice a diestra y siniestra. Pero bueno, vámonos de lleno a lo que venimos. O sea, platicar lo que ocurrió más sobresaliente en la semana, aquí en Sonora, en Hermosillo, y en México. Para empezar, porque es fin de semana, ya estamos muy emocionados, mucha gente ya está como bañándose como a más conciencia, ¿no? Buscando qué ropa se va a poner, porque hoy la autoridad municipal dijo, ánimo, alivianos hermosillenses, ya pueden hacer fiestas en su casa. Y pueden llevar música en vivo, adelante, pues, tacatacas, música programada, mariachi, pueden festejar sus cumpleaños, porque los cumpleaños se festejaban. Qué curioso, ¿no? ¿A qué se le ocurriría en alguna parte del mundo y lo copiamos? Que estaban festejando los cumpleaños en la cochera. Se ponía la quinceañera ahí, la cumpleañera en la cochera, adornaban y todo esto, y pasaban en caravana los carros, la saludaban, le daban los regalos y seguían, ¿no? Muy creativo, muy original. Pues es una manera de manifestar el amor hacia la persona que está haciendo fiestas, ¿no? Sí, sí, pues si realmente te nace, puedes comprarle un regalito y ir hasta su casa en el carro, ¿no? Simplemente con que pases por ahí, ¿no? Y le hagas alguna sedia también. Así es. De buenos deseos, ¿no? De buenos deseos. Pero ahora ya, fiesta. Pero eso sí, hay algunas condiciones. Que no pasen de veinte invitados. ¿Y a la fiesta o si a la fiesta? Veinte invitados, pero generalmente... Suena como una de esas fiestas que hago yo. Veinte invitados, pero realmente se pasan unos. Pues dicen, ya ves cuál es el colero, ¿no? El colero es el que batea ahí, ¿no? Es decir, invitan a veinte, pero llegan cuarenta, ¿no? Entonces, cuidado, truchas, porque si alguien los reporta... ¿Saben qué? Aquí hay música. Están haciendo la fiesta en vivo, muy suave, pero ¿saben qué? Hay como unas cien personas. En ese momento usted puede ser acreedor a una sanción de diez mil pesos ahí en el lugar. Pero es muy probable que además lo trasladen a aquel juez calificador y allá le pongan otra sanción. Entonces, para que de verdad guarden la compostura, guarden la distancia y usen el cubrebocas el que quiera. ¿Cómo tú el que quiera? Te voy a decir por qué, te voy a decir por qué, porque al aire libre, al aire libre, con que guarden la distancia, yo creo, mucha gente no lo hace, se pone el cubrebocas, pero ya es opcional. En las partes encerradas, sí pongas el cubrebocas, pero al aire libre, sí guardando la distancia, yo creo que eso te ayuda mucho a resguardarte. Yo recomendaría que lo uses la mayor parte del tiempo posible. Por supuesto, ya es a criterio de cada persona, pero en las partes encerradas, sí pongas el cubrebocas, de verdad. Ya nos trajeron unas pizzas, mira, unas pizzas. Vas a quemar allá, mamá. Ahorita las vamos a probar. Otra de las cosas que hay que platicar, se manifestaron ciudadanos aquí en Hermosillo, en el Boulevard Luis Encinas y Rosales, se quejaban de que los recibos de la luz, de 800 pesos, al siguiente bimestre le vinieron en 4 mil, 3 mil. Y sí, se nota mucho la diferencia. Pues si la gente está encerrada todo el día, ¿cómo no va a llegar más? El asunto es este, yo le preguntaba a Ignacio Peinado, Ignacio, es que la gente me está preguntando y está quejándose porque Ignacio, el vocero de la Unión de Usuarios aquí en Hermosillo, él sabe mucho de eso porque apoya a las personas más vulnerables. ¿Cómo siguió el del COVID? ¿Ya? ¿Ya se anidió? Ya anda activo, gracias a Dios. Pero él hace la gestión ante la comisión, ¿no? Si conoce bien, y me decía, es que les viene, porque les viene mal, porque creo, no voy a decir, hay cierta cantidad de kilowatts hora que usted no se debe de pasar, pero obviamente por el calorón usted se pasa de los kilowatts hora para que sea el subsidio, sea válido. Entonces, cuando se pasa, ya no es válido. Incluso te viene una cierta sanción, no sé qué. ¿No se te incrementa la tarifa? Se incrementa la tarifa de manera exponencial. Pero se había dicho que según esto una tarifa DAC que no iba a aplicar en todo México cuando empezó la pandemia, ¿te acuerdas que salió ese comunicado? Lo comentamos aquí. Creo que sí funcionó eso. Y dijeron, no, es que eso va a funcionar en las ciudades del norte donde se usa todo el tiempo. ¿Para que haga más calor? ¿Pero cuál daño? Donde ya hace el frío y se usan los calentones y demás. ¿Pero cuál es la tarifa DAC? Esa es la cosa que yo tenía entendido que era precisamente esto, ¿no? El tener un gasto mayor de luz. Sí, lo que pasa es que ahora todo el mundo está encerrado en su casa y se está consumiendo más y se está consumiendo demasiado. O sea, tienen las refrigeraciones pendidas las 24 horas. Pero a lo que voy, ¿es válido manifestarse cuando tú no apagas la refrigeración? O ahí, a mí lo que me brinca ahí el asunto es que ya cuando mencionan un llamado al presidente que dijo que esto y que amenazan, si no los bajan, vamos a tomar la comisión. O sea, ya lo politizan el asunto, pues. O sea, ahí hay como que hay un fondo que no concuerda. O sea, pues sí tiene razón, el brinco de 800 a 4 mil es mucho, pero es muy claro, el subsidio funciona hasta los cantos kilowatt hora. Y usted no lo está respetando. No, que hace mucho calor y que bien, la chévez y que... Sí, como que quieren que todo se lo resuelvan así. Sí, pues. Pero también el gobierno federal y el gobierno del estado deben de trabajar en ese asunto porque es el tema de cada verano, ¿no? Sí, sí, yo pienso que... Que ahora se incrementó, pues. Es un tema de todos los veranos y es donde te iba a comentar lo que me molestaba porque desde que empezó la pandemia se veía venir esto, se denunció en los medios, en todas partes se comentó qué vamos a hacer cuando estemos encerrados y se multiplique el gasto y nunca se hizo nada, ya cuando está el problema, ya cuando dicen, ahora sí, cuando ahogado el niño a tapar el pozo, pues ya está el problema encima y ahora sí, pues la gente tiene que manifestarse porque si no, por las buenas no hacen caso. No hay que ser tan cómodos, pues. O sea, no es el hecho de que el gobierno te tiene que resolver todo también. Exacto. Tú también tienes que poner gran parte para decir, a ver, tengo cuatro aires acondicionados, ¿sabes qué? Nada más voy a prender uno y en uno nos vamos a concentrar toda la familia. Pero si tienes cuatro aires acondicionados prendidos todo el día, pues imagínate, pues. Pero ya sería proporcional, ¿no? Es el sentido común. Sería proporcional. Yo creo que cada hogar va a tener los determinados aires acondicionados que va a poder prender y de manera proporcional alguno pagará ochocientos, otros dos mil y demás, ¿no? Pero el caso aquí está en que estuvimos obligadamente encerrados por más de cinco meses. Sí, insisto, insisto. Se hablaba de que era un problema que hay que ser. Hay que ser mil años, pues. Hay que tomar sus medidas. Sí. Hay que prevenir. Hay gente muy consciente. Hay gente que dice, no, a ver, apaguen la refrigeración de las salas. Si no están ahí nadie, apáguenla. Ahora, a ver, todo el mundo está viendo la televisión en la recámara y comiendo palomitas y la refrigeración de las salas prendidas solo. Pero aún así, supongamos que hubiera hecho hasta la gente. Está la gente sin trabajar, Omar. Cinco meses. Por eso. O pago la luz. O cómo. No, no, no. Lo que está diciendo la gente. Entiéndelo. Pero también. Si no tienes trabajo, es cuando más medidas debes de tomar de no excederte en el gasto. No excederte. Es sentido común. Tú acabas de decir que es una tierra de valientes. O sea, se sobrevive en estas altas temperaturas. Sí, sí, sí. Y no es nuevo, pues. Pero sí es cierto, pues. O sea, estamos en crisis en el país y no todo les va a resolver el gobierno. Ahí es cuando yo le veo el dolo de politizar el asunto. Oye, no estamos en un país socialista. Que quede claro. Que quede claro. Bueno. Hay mucho que platicar sobre seguridad pública. Ya como la crítica aquí constructiva de mis compañeros, pues está al punto. Voy a hacer así como... Me voy de chorrito. Me voy de chorrito. Voy a platicar todo lo que... Todos los temas de lo más... Voy a platicar de chorrito a todo lo policíaco y no todo lo más sobresaliente. En un minuto resuelve todo eso. Sí, rápido, rápido. Por ejemplo, 15 años. 15 años de cárcel por golpear a su pareja sentimental y sobre todo violarla. Este sujeto, como muchos creemos nosotros, que cuando es tu esposa, tu pareja de años, puedes de alguna manera tener cierto derecho, por así decirlo, porque ahora con esto de... No hay derechos. No hay derechos de tocar. Es totalmente libre. Es tu pareja o tu esposa. Hay que quitar ese léxico. Ya no es tu esposa ni es tu esposo. Es la pareja que tienes, es tu compañero, no sé, pero ya no hay propiedad. Ya no hay sentido de propiedad. Es que nunca ha habido propiedad. Es que así es como lo entendían las viejas generaciones. Los hombres de antes, más antes que César, eran más machistas. Y sentían que la mujer era como parte de su patrimonio, de parte... Es que en sí las leyes dicen claramente que cada persona tiene derecho a desarrollarse socialmente como así le plazca. O sea, pues, ¿qué significa? Que si tú te quieres tener relaciones con otra mujer que no sea con la que te casaste, o sea, estás en tu derecho. Tú puedes esparcirte, relacionarte a como a ti te plazca. O sea, igual a ella. Sí, pero si estás... Pero si estás casado. Cuando vas y te divorces, te das cuenta que eso ya caducó. Antes era el del matrimonio. Pero casado igual. Igual. Exactamente. O sea, tú puedes tener dos, tres parejas casados. Exactamente. Tú tienes libertad de hacer... Pero igual tienes libertad de quedarte o irte. Pues, pero en este caso, este individuo, su mujer no quería tener intimidad. Y estaba en todo su derecho. ¿Sabes qué? No quiero. Así es. No puede obligar. Pero lo obligó. Ahí es violación. Y además la golpeó porque se defendió la mujer. Pues no quiero, pues. Claro, claro. Es una agresión totalmente. 15 años de prisión. ¿Está bien? Violación. Lo denunció por violación. Está bien. Pues que la gente vaya, lamentablemente, a base de golpes de la vida como este tipo aprendiendo. Mujeres, mujeres, si ustedes no quieren hacer algo por su propia voluntad, exijan, exijan ese derecho, ¿no? A que te respeten. ¿Sí o no? Y como te digo, ahora el hombre, el hombre y la mujer pueden... Está loco, este reportero. Puede desarrollarse socialmente. Que le echen agua helada, que le pongan un bombillo. ¿En dónde? En el ojo izquierdo. Ya lo habíamos planteado en otra nota anterior, pues, ¿no? Que ya no hay causales de divorcio. Antes tenías que llevar una causa. Me vengo a divorciar de mi pareja porque esto. Porque me fue infiel, porque me golpeó, porque... O sea, ya no existe esa... Ya no necesita llevar una causa. Simplemente vengo a divorciarme y se acabó. Pero entonces el juez lo tiene que aceptar. Es que no hay que... Tenga que aceptar o no. Es un trámite. Exactamente. Nada más. Es que ya no nos lo había explicado esto del Arturo, pero era como muy extenso. Entonces cosas como este tipo, es lo que la gente debe aprender. Que ya se reformó el Código Civil. Ya no hay propiedad de... Ya no es mi esposo. ¿Qué ley es? ¿Qué? No, pues lo que es el Código Civil. El Código Civil. Código Civil se reformó. Ahorita no se reformó. Sí, entonces mi compañero Arturo, porque él ha estado cerca leyendo este tipo de situaciones... Me dice que ya se divorció varias veces. Me dice que ya no es necesario seguir todo un protocolo para divorciarte, simplemente con el hecho... Obviamente creo yo que las dos personas deben de estar de acuerdo. No. No necesariamente. Ninguno. Entonces yo voy... El que ya quiere ya no estar, va y dice que vengo a divorciarme y ellos se van a encargar de hacerle el citatorio. Si por algún motivo se hace de hormiga, de persona... Obviamente los derechos legales y todo eso... Una cosa es el matrimonio, que te puedes separar. Otra cosa es qué va a pasar con los hijos, qué va a pasar con los bienes. Pero eso es en un juicio aparte. Tú te divorces, ya estás divorciado, ¿qué sigue? Ah, bueno, tenemos propiedad, ahora eso se lleva aparte. Entonces antes tenías que reunir todos esos problemas y ya que estuviera todo de acuerdo, ahora sí me divorcio. Ahora no, ahora me divorcio porque me divorcio. Ya he divorciado, ahora ya siguen los otros, en otro juicio muy por la parte. Tenemos propiedades, tenemos hijos, ¿cómo vamos a hacer sobre esas cosas? Que yo creo que está bien porque antes se daba mucho, eso reinía pues. Por ejemplo. Llegar la pareja y llegar que es que tú, ¿por qué? Y es que tú, yo te prometí y guarala. ¿Para qué ya no hay necesidad? Cuando se vuelvan a enfrentar va a ser por cosas civiles. Es muy desgastante entrar en eso y nada. Exacto. Entonces, mujeres, si ustedes son víctimas, porque les quiero decir algo, estaba viendo una estadística donde Sonora está entre los primeros lugares de violencia, de casos de violencia intrafamiliar a nivel nacional, Sonora, entre los primeros lugares. y esto lo avalan, nosotros los reporteros nos llegan los informes de la policía y de verdad no los platicamos aquí porque sería mucho tiempo estar platicando caso por caso y comentándolo cada historia, pero entre dos, tres, hasta más casos. Y esos no son todos los que sucedieron, vienen en los informes de la policía y realmente todos los días hay un caso o dos o tres distintos. Lo que sí se atribuye a las agresiones en los domicilios es por la pandemia, por estar encerrados, etcétera, la cuestión económica, pero yo creo que no se… Porque no apagan el aire. Porque no se… pero no se justifica, no se justifica. Yo creo que el diálogo y al final de cuentas, si no se entienden, pues optar por divorciarse, pues sabes que… Separarse simplemente. Vámonos. Te quise mucho. Oye, es que me juraste amor eterno en la iglesia delante de tu familia y me diste un armillo y… No era cierto. Hace falta mucho eso. No, es que el amor se acaba, se vuelve costumbre por los hijos, pero yo creo que… Hace falta una educación integral… No, yo creo que no puedes seguir los años que te restan de vida en una situación de encono, ¿no? Hace falta una educación integral en las futuras generaciones, precisamente erradicar ese término de mi esposa, mi esposo, ese sentido de pertenencia, para que pues eviten esos celos innecesarios que hasta terminan en feminicidio, ¿no? Porque normalmente el hombre se impone en cuanto a fuerza física sobre una mujer. Exactamente. Pero para que llegue ya a golpear a una persona, a una mujer en este caso, porque son las más agredidas, tuvo que haber antes un grito, un empujón. Entonces, ya la mujer tiene que tomar la decisión, ¿sabes qué? Yo no puedo resistir esto, ya traté de hablar contigo, no cambiaste, pues divorciate. Exactamente. Bueno, esto es parte de lo policiaco que les puedo comentar. Y a, el caso este lamentable también, del avacarros que cuchillaron a un lado del mercado número uno, aquí en el centro del museo, en Plenarios del Bien, en un avacarros. Pero tú lo conocías. Lo había visto ahí, pero parece que ser que este muchacho tenía mal carácter, ya le habían dicho, lo corrían de los lugares, porque era medio mal creado. Era conflictivo. Conflictivo. Se cruza hacia la acera de enfrente. ¿Cómo se llama en la calle que pasa de aquel lado del mercado? Es enfrente del Pariano, ¿no? Sí, ahí. Entonces, en la banqueta del Pariano estaba sentado un señor ya mayor de sesenta y tantos años. Llega a hacerle daño el avacarros, pero este individuo, este señor de sesenta años, saca un cuchillo y lo mata. Se viene el avacarros mal herido y cae sin vida, queda sin vida, boca arriba, en la banqueta del mercado municipal número uno, aquí en Hermosillo. Ahora sí que el valiente vive hasta que el cobarde quede. Algo así. No sé si quieras comentar algo, César, pero... Hay tiempo. Sí, sí, sí. Ya con eso los cálmulos por la cuestión de seguridad. Han ocurrido mucho más cosas en Hermosillo, pero qué tal si les comento sobre la encuesta, pues hablemos de la encuesta que apareció el lunes o el martes, donde colocan a Alfonso Durazo en las preferencias para la gubernatura del Estado de Sonora. Pues es que andan varias encuestas. No están puras encuestas. Pero era mucha la diferencia, ¿no? Sí, es que hay otra que también se publicó, no recuerdo el nombre, pero lo que sí recuerdo es que una encuesta con letras verdes, ¿no? Donde dan por encima con 10, 15 puntos a Alborrego Gándara. ¡Ah, Alborrego! ¡Órale! Sí, es que es la encuestocracia, pues la que está reinando ahorita, ¿eh? Pero ya en septiembre ya empieza esto con más... Ya en una semana más, ¿no? Que estamos ahora... En la próxima semana ya arranca el año electoral. Ya van a empezar a... Pues ya hay un precandidato del PRI, el Pedro Ángel Contreras, ¿no? Que ya anda el caballo... Pues, ¿quién sabe qué? No sé si es caballo poni o qué sea, pero... Pero ya anda en todo el Estado y ha hecho unos recorridos en todos los medios de comunicación. ¿Y qué? Que trae la propuesta de que se pague la cuatro carriles, dice algo así. Y quiere que se compre, que el gobierno del Estado compre la cuatro carriles en 5 mil millones de pesos, ¿no? A pagarla 30 años. Digo, yo creo que con esa propuesta se va a hundir como candidato. ¿Pero por qué hace eso? Pues alguien por ahí le asesoró y dijo que sucedía, ¿no? Si tenemos un Estado que debemos mucho dinero. Está como el candidato del PAN, el Damián Cepeda, ¿no? Cuando propuso la tirolesa del... El teleférico. Teleférico. El teleférico de ahí del... Qué suave, tuviéramos ahorita el teleférico, ¿no? Esa fue su primera propuesta y esa fue la que lo hundió, ¿no? Ya de haber ganado, ahorita tuviéramos un teleférico, ¿sí? Pero pues no ganó, pues no le ganó el mal oro, ¿no? Los dos iguales de jodidos. Lo cierto que le ha afectado y le ha arrestado mucho al PRI, al PAN y a otros partidos todo lo que se ha manejado a nivel nacional, al grado de que toda esta bola de nieve que fue creciendo con un video y que luego sale otro y otras audios de gobernadores de distintas entidades, hablando con gente del crimen organizado, con... poniéndose de acuerdo por apoyos a campañas, fue creciendo esto al grado que ya hay una solicitud formal ante senadores para que se aprueben y se sancione, se investigue y probablemente se lleve a la cárcel, o al menos que regresen lo que se llevaron los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortaria hasta Enrique Peña Nieto. ¿Qué vamos a hacer con tanto dinero si lo regresan? Pues les voy a decir algo, si regresan la mitad de lo que se llevaron, señores, si el presidente actual cumple con lo que dice de que hay que alivianar a la gente más pobre y después la que sigue y la que sigue, nos va a alcanzar para alivianar a todos. Pues mira, el reconocido constitucionalista Miguel Carbonell ya tuiteó ahí también de que no se hagan locos, que no se necesita ninguna encuesta, siempre y cuando exista la voluntad y por supuesto las evidencias, lo necesario para poder encarcelar a un expresidente. ¿Por qué? Porque estos personajes ya no cuentan con el fuero que antes les protegía. Eso es lo que dice Miguel Carbonell. Entonces nos está diciendo que no nos hagan, de hecho eso dice en el Twitter, no los engañen. Sí, sí, claro, si hacen o si ocurre o si ese delito no ha prescrito. Pues hay algunos que dicen que ya prescribió. Y ya no son presidentes, ya no tienen fuero, sí pueden ser. Pero mira, sin el método este que están planteando, de que la gente decida, o con el método, igual hay que llamarlos, hay que requerirlos a cuenta. Pues es lo que dice Miguel Carbonell, pues que no ande el presidente jugando con el pueblo, en otras palabras, no lo dijo así, pero dice que no los engañen. ¿Quién nos está diciendo que hagamos encuesta? El presidente. Sí, el presidente hizo esa propuesta, pero la gente decide, hombre, o sea... Pero no es necesario, pues si se quiere y existen los eneventos, adelante. ¿Qué ciudadano lo va a hacer? Los triistas. Tiene que hacer el que está acusando. Si el presidente acusa, adelante. El presidente ya hizo una propuesta, propuesta de qué, de cómo enjuiciar a los gobernadores, a los presidentes, adelante. Pues adelante, pues. Ya hay una solicitud formal ante los senadores, vamos a estar pendientes para ver qué resulta, pero... Además hubo reformas constitucionales en ese sentido. Estar los miles de millones, la mitad por lo menos, los miles de millones que se robaron los presidentes o que de alguna estatutica... Que presuntamente se robaron. El punto es ese, que ahorita todo es presunción, todo es acusación. El asunto es que ese dinero no está, alguien lo ganó. Está en alguna cuenta o en una casa, o en una casa escondido. O ya no lo comimos, pues. No sé. O ya te lo comiste. Pero, ¿a qué voy? Que las empresas más fregonas de México y transnacionales ya regresaron. Regresaron, ¿se acuerdan que condonaban los impuestos? Los más ricos iban con el presidente y había, creo, hasta un apartado legaloide que los hacía que condonaran los impuestos. Pues las empresas más fregonas ya regresaron más de 31 mil millones. Estamos hablando de Walmart. Incluso el Carlos Slim, el de Telcel, regresó miles de millones. El de IBM, regresó. Toyota regresó. Impuestos que no habían pagado. Impuestos que se los habían condonado. Y con esos 30 mil millones, oye, pues una buena feria, un buen aliviane para el país. Uy, es un general, hombre. Entonces, vamos a recuperarlo, ¿no? De todo lo que se han robado. Es que no tuvieron ni empacho ni robarse de todo. Hasta los lápices se robaban, ¿no? Hasta los clips se llevaron. No, hombre. Me platicaban, me platicaron. No sé si todavía va a ocurrir cuando se vaya a la administración. Pero cuando cambiaba una administración, ¿sabes lo que hacían? Por ejemplo, Arturo, vamos a suponer que tú trabajaste en el gobierno del Estado o de cualquier nivel gobierno. No, él trabajó nomás en la Secretaría de Salud. Ah, bueno, no sé si lo harías tú. Pero me dicen que cuando cambiaba la administración, pues tenían que venir los aliados del que ganó en turno, del que ganó la presidencia o la gubernatura en turno. Y eso implicaba, pues, que se tenían que ir un grupo de personas de cierta institución o no dependencia, porque iban a venir otros. Y me decían, no, me dice, si tú tenías una computadora, la envolvías todo bien en una caja, te la llevabas a tu casa. A tu casa. Pues a mí cuando me tocó, llegué y no había nada, ¿no? Y ahí están las notas, ahí están las notas. Cuando llegaste una bien. Que en todas las dependencias llegaba así vacío todo. Y pusiste denuncia. Se hizo el reporte correspondiente. Exacto, la Contraloría, aquí está, así es como se están recibiendo las instalaciones. No sirve para nada. Los procedimientos legales, ahí está. No sirvieron. Es que no sirve para nada la Contraloría. Pues ahí están los procedimientos legales, eso ya uno no tiene control de ellos. Tú reportas, así es como recibir las oficinas. Sí, pero si no te dan respuesta, quiere decir que no funciona. Pues es que seguramente ya se hace un estudio, a ver dónde está, dónde quedará. Ah, fueron estas piezas eliminadas, están, bueno. Ya eso se reúne en la investigación. Me llamó la atención que en otra encuesta que salió a nivel nacional en el Universal, pues a raíz de todos los escándalos y de sacarle videos al presidente de la República de que su hermano estaba recibiendo dinero, al hermano Andrés Manuel López Obrador, pues se hace la encuesta que todos pensaban que iba a aparecer, pues muy abajo, ¿no? Pío Piyín Transín, ¿cómo lo hicieron el meme? Muy jurado el meme, por cierto. Pío Piyín Transín. Pues resulta que aparece el presidente de la República arriba. De las encuestas de aceptación. Una encuesta anterior a la que sacaron ayer, anterior aparecía el cincuenta y tantos por ciento de aceptación. Y ahora que la sacaron ayer, aparece como en cincuenta y cuatro de aceptación. Es decir, no le afectó al presidente. Pero sí afectó en todo lo demás, en el asunto económico, de cómo se está llevando la inseguridad. O sea, todas esas otras cuestiones están por los suelos. Y hoy salió el resultado que de una lista de países de cuánto tiempo les va a tardar recuperarse de estos cinco meses que estuvimos en el encierro por la pandemia. Estados Unidos, por un ejemplo, el país del norte, dos años le va a tomar. Ahí es donde me gustaría vivir. México, cinco años nos va a tomar. A nosotros no nos vamos a tomar menos. Nos vamos a retrasar cinco años. No, va a durar menos. O sea, no seas tan pesimista y tan mala leche. No es que sea yo, son los economistas especialistas. Ah, pero los economistas se equivocan. Por cierto, parece que va a ganar el Trump, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Puede reelegirse los Estados Unidos. Parece que va a ganar el Trump y eso nos conviene a nosotros, a México. Porque el otro sí no nos quiere. ¿Quién es el otro? El otro candidato. Biden. Biden. No nos quiere. Y el Trump tampoco nos quiere, pero le conviene estar... Pues mira, Trump y Andrés Manuel se movieron la colita la última vez que se vieron. Lo está utilizando. Se trataron muy bien, lo está utilizando ya. Son 30 millones de mexicanos, de latinos. Además, la presencia de Andrés Manuel allá fue meramente electorera. Sí. Vamos a ver si le da a Reddit. Pues es que mira, a Trump todos los veían perdidos. Sí, de hecho, parecía que el ciudadano americano, el ario, está convencido de que Trump debe de volver a ganar. El ario, el que tiene todos los derechos. Así es. Te digo porque yo cuando estuve allá, que estaba en la transición esa, en el proceso de Trump, y que iba a entrar, que estaba la elección, estaba Obama y estaba Trump, la gente se desbocaba por Trump. Los güeros, los gringos, se desbocaban por Trump. Además, en el gobierno de Obama, si hay que recordar, los latinos fueron muy vapuleados, expulsados de allá. Había regadas en las empresas donde sacaban a todos los latinos. Y fíjate, un presidente negro. Un presidente negro, ¿no? Un presidente negro que su papá fue migrante. Y qué cosas, ¿no? Que ahorita el conflicto que hay interracial allá en Estados Unidos, como se da en un contexto político-electoral, pero fortuito, ¿no? Y cómo un caso de un... no sé si vieron el video donde este afroamericano... Es que ha habido varios. Sí, ha habido varios, pero... El más reciente, el que balearon en el carro. Sí, el Wisconsin. Sí. Que lo matan en el carro. Pero es impresionante, lo mató por la espalda, no sé si viste el video. Le da cinco balazos por la espalda. Debemos dejar bien en claro que las imágenes son poderosas, pero hay un contexto detrás de eso. Ya salió que resulta que era un asunto de problema doméstico. El sujeto que balearon lo había sido reportado por su expareja, que había acudido a su domicilio a quitarle la camioneta, esa donde lo balearon. Y llegó al domicilio y en ese momento de violencia intrafamiliar le hablan a la policía y dicen, vengan mi expareja, me quiere quitar mi automóvil, estamos aquí riñendo. Y resulta que el sujeto tenía orden de aprehensión. O sea, ya tenía antecedentes con orden de aprehensión. Llegan los oficiales y primero le empiezan a desmediar la situación de violencia intrafamiliar. Y el sujeto como sabía que tenía una orden de aprehensión y que si lo detenían iba a ir directamente a la cárcel. Por eso no le importó dirigirse al vehículo ya con las llaves del vehículo y subirse y arrancarse. Entonces, en realidad, cuando le dan los balazos al sujeto es porque arriba del vehículo había dos menores de edad, eran sus hijos, ¿no? Y los oficiales traían el antecedente. Pero no, pero es un exceso. El sujeto ya tenía antecedentes que tenía que ser llamado a la sociedad. Pero es un exceso. No puedes matar a alguien por la espalda. Lo que pasa está en que las leyes son distintas a las de nosotros. Para los oficiales ese sujeto ya tenía que ir a la cárcel. Yo he visto cuando... No lo podían dejar que se retirara. Yo he visto cuando los policías en Estados Unidos, en México, aunque otro caso también, que cuando... Ya me doy coraje pasan. Cuando actúan en defensa propia los policías que les disparan primero o que los están apuntando, pues tienen que actuar ellos porque está en riesgo de su vida. Pero así como el video... Un automóvil es considerado un arma. Entonces, ellos en realidad no van a tener problema porque el automóvil es un arma. No, no. Entonces, el sujeto se estaba dirigiendo al automóvil. No se compara, no. Pues es que, digo, a lo mejor en la mentalidad de México no es, pero allá sí es, pues. Y el oficial que normalmente trabaja como policía allá es un oficial que ya fue a la guerra, que ya mató a una bola de gente en una guerra de las que tantas que manda a Estados Unidos. No se tientan en disparar un arma. Pues, tendrás razón. Es una mentalidad muy distinta a la policía americana. Pero tendrás razón, Arturo, tendrás razón o no, pero eso provocó que se desbocara la sociedad estadounidense. Una sociedad que tiene cinco meses encerrada y que está desempleada, que está desesperada y está esperando a la mínima provocación. Y de hecho, se desboca la gente y se ve que casualidad que se van a los centros comerciales a robar una bola de cosas de las tiendas, o sea, porque están muy enojados porque balearon al sujeto. O sea, porque así ha sucedido desde el 91, con Rodney Kim sucedió igualito. Aprovechan la circunstancia para hacerlo. Si sean negros, si sean latinos, si sean arios, si sean lo que sean. Exactamente. Así es. Bueno, les comento también, para que apunten ahí, que no solamente violencia hay en Estados Unidos, hay en todo el mundo y realmente lo que duele es cuando muere algún conocido, algún familiar, pero, por ejemplo, los policías que están siempre al frente, por el motivo que sea, pues sí duele, ¿no? Duele sobre todo a las familias que estos agentes, pues no saben si van a regresar. Bueno, pero les doy el número, aquí en Sonora han muerto, en lo que va del año, 12 policías. El año pasado murieron 23 en todo el año. Ya vamos a la mitad. La mayoría de los policías que han muerto, que los han matado, son municipales, no han sido municipales. Los han matado, la gran mayoría ha sido porque ha sido un atentado, una agresión directa hacia ellos. Pues ojalá los policías realmente puedan encauzar sus energías de manera positiva y respetar, por supuesto, la teoría, el entrenamiento que le dan en las escuelas de policía para que hagan bien su trabajo y no se alineen a grupos criminales. Pero bueno, también ya, te fijas, estamos hablando de lo policíaco, entreverado con lo político. Como que ya... Tú cambiaste. Sí. No, es que ya para terminar. Con Berkel. Ya para terminar. No, es que López Obrador así lo dijo en la mañana. Hay delincuentes de cuello blanco y delincuentes... De cuello negro. De cuello negro. Es que levantaron a una muchacha, eso también, sí, es para levantar a una muchacha afuera de un súper, aquí en Hermosillo, López, Portillo y Olivares, plena luz del día. Entonces, sí, estamos de verdad preocupados, preocupados porque... De la chava esta, creo que... Ah, en Cajeme se manifestaron también por la desaparición de una joven. De una modelo. Y de otra que apareció en un canal también. ¿Era modelo también? Pues no sé si era modelo, pero también coincidió que cuando desapareció la primera, apareció el cuerpo del cinto. ¿Pero por qué está...? Porque ahí se está hablando ya de una situación de tratante de blancas. De muchas cosas. Yo no lo quiero... De la ley Olimpia, ¿no? Que al final de cuentas sí hubo una conferencia en el Congreso, ¿no? Quiero... ¿Cuándo? Una reunión que se dio... A una reunión de la comisión donde invitaron a Olimpia Coral. Porque la petición que estaban haciendo las organizaciones feministas es que se tomara en cuenta la opinión de la precursora de la ley. Aunque hay algunos diputados que le salió lo misógino y dijeron, no, ¿por qué tiene que estar ella? Dice, si esta es una ley que nos compete a los sonorenses, no puede venir un agente de afuera a imponer... Pero fíjate, hasta eso que tiene lógica lo que dicen. No puede venir un agente de afuera a imponer su voluntad cuando la situación de donde ella lo vivió en Puebla... Es muy distinta. Es muy distinta a la realidad de aquí que tenemos en Sonora. Es lo que comentamos la vez pasada, ¿no? ¿Qué hacemos si simplemente le quitamos el nombre a la ley, no? Porque... Que él también dice... Que le ponen el nombre de ella y pues... El error original fue que le hayan puesto Ley Olimpia. Porque no es la Ley Olimpia. Así es, exactamente. Yo creo que si tiene derecho, le dan el derecho a hablar, dar su opinión porque tiene su nombre, ¿no? Entonces, pues que le vayan quitando el nombre. Que registre la marca, ¿verdad? Si ya si van a usar ese nombre en una ley, me van a tener que pagar... Ley Omar de Lavar. Y pues no, hay que pagar derechos. Oiga, ya para terminar, fíjense ustedes, aquí en Hermosillo realmente es una ciudad que adora a las mascotas. Les quiero comentar esto. Ya hemos platicado que sí se sanciona a los que agreden y maltratan a las mascotas aquí en Hermosillo, aquí en el Estado. Pero hay dos casos muy específicos que nos proporcionó la Fiscalía en donde fueron a la cárcel estos individuos por... Fíjense ustedes, en el primer caso, Luis Enrique tenía dos años que lesionó a un perrito, a una perrita que se llamaba Laisha, en la colonia Las Minitas. Hace dos años la lesionó, la disparó con un rifle de petardos, de municiones. De postas. De postas. La perrita, consecuencia de las lesiones estas, murió. Y hace dos años ocurrió en estos... Y lo van deteniendo apenas, después de dos años, es decir, ya andaban sobre de él por esa agresión. ¿Y en menor de edad, eh? No, no, es un señor, ya grande. Pero después de dos años de esta agresión a esta perrita que después murió, lo detiene. Y el otro caso, Gilberto, justo Gilberto, fue detenido por agredir a Pitufo, un perrito salchicha, no chihuahua, de esos chiquititos. Lo agredió, esto, en Villafontana, el 6 de diciembre del 2018. Esta semana lo detuvieron. Y lo pusieron a disposición del juez. Está en la cárcel siguiendo su proceso legal. O, bueno, lo que me llama la atención es esto, ¿no? Pues de cómo sí le dieron seguimiento a estas denuncias por parte de los propietarios de estas mascotas. Y se está haciendo justicia. Y detienen a los presuntos responsables. A mí me llama la atención de que coincida que los dos casos fueron procesados. Pues en el mismo intervalo de tiempo, ¿no? Sí, porque... Y te hace pensar, ¿por qué ahorita? Porque... Porque ha de haber algunos agentes asignados a estos casos específicos. Que no estaban asignados antes. Y ya al sacarlos de los archivos se percatan, ah, mira, hay estos casos. Ya está muy avanzado. Y van y los buscan a los individuos y proceden de consecuencia. Pero para que vean, pues, aquí sí se está castigando de alguna manera los hechos, las agresiones a las mascotas. Ahora faltan las personas, ¿no? Tienen que denunciar. Ahora a las personas que funcionan, denuncian, fueron agredidos. Ahora también la Fiscalía General que también se pongan las pilas, ¿no? Qué bueno que está haciendo el trabajo con las macotas. Con las macotas, pero también con los... Pero también con los humanos, también sería muy bueno. Pues sí. Gracias, de verdad, gracias por habernos acompañado. Es un gusto. Hermosillo tú, Arturo Salcido, César Franco, César Franco, César Franco Informa y Omar de la Vara. Estamos para servirles en Donde Nos Vean. ¡Gracias!